Si viniste a los Estados Unidos con el deseo de hacer realidad el sueño americano, este video es para ti. Tengo una casa en Davenport con excelente precio, es una casa de un nivel, excelentemente ubicada, cerquitica de la 27 y del área comercial que está lista para que la ocupes con tu familia. Quiero mostrártela antes de darte el precio. Vamos a abrir un poquito para acá el lente y así la vas a poder ver en toda su extensión. Es una casa de un nivel. Voy a hacer el video rapidito porque sé que tu tiempo es muy importante, pero yo quiero que disfrutes de esta casa porque esta casa puede ser para tu familia y está disponible para entrega inmediata en el área de Davenport, Florida. Vamos ingresando por acá, por este pasillo y aquí puedes ver una habitación que tiene esta casa. Aquí la estás viendo con su alfombra, el baño para esa habitación, lo que le da máxima privacidad a esta habitación. Se la puedes dar a tus padres, a tus hijos o la podrías rentar y generar income. Aquí vemos la cocina con una super isla central. La estamos viendo en toda su extensión con gabinetes de 42 pulgadas. Quiero que la observes. Viene con la nevera, con la estufa, con el dishwasher y con la campana. Aquí estaríamos viendo ya la segunda habitación, una segunda habitación. Vamos saliendo, vemos la cocina, volvemos a girar un poquito para acá y nos encontramos con la sala en el Open Concept para que coloques tu televisor, tus muebles y disfrutes de esta maravillosa casa con tu familia. Recuerda que viniste a los Estados Unidos a hacer realidad el sueño americano y aquí sí se puede comprar casa, aquí sí puedes hacer realidad el sueño americano y deja de pagar renta, deja de pagar renta porque estás en el mejor momento. Esta casa cuenta con un interés preferencial de 4.75%. Adicionalmente están dando 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre y lo mejor de todo es que hay 5 mil dólares flexibles, flexibles para que los utilices para bajar inclusive el precio de la casa. Quiero que veas la parte de afuera porque es una casa de oportunidad. Es una casa que me acaba de llegar al mercado, es una casa que está disponible. Estamos ya aquí en la parte de afuera donde tú podrías construir prácticamente tu piscina si así lo quisieras. Observa la parte de afuera. Amigos de la Florida Central, inversionistas que te encuentras en otro estado o fuera de los Estados Unidos, esta casa es de oportunidad. El interés es de 4.75% para los préstamos FHA y adicionalmente están dando 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre y 5 mil dólares de dinero flexible. Si tú quieres más información, si viniste a este país a hacer realidad el sueño americano, este es el momento. Llámanos a Vuelta y Realte al 407-624-8019 y no te pierdas esta oportunidad.